¿Dónde, dónde está el amor? Que yo lo busco y no lo encuentro Tú no sabes lo que es amar Mejor será olvidarte Y para mi gente sufrida Te pudo, aquí está Maribel Montecido Y los dinámicos del escenario Y ya es, la ritueña de Coaza Sí, 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 sí ¡Claro que sí! ¿Recuerdas cuando aquel día tú me juraste quererme? Decías siempre amarme, que nunca me dejarías Ahora me dices que ya no, que tienes otro cariño ¿Cómo le hago con este amor? Después de ese es mi corazón ¿Dónde, dónde está el amor? Que yo lo busco y no lo encuentro Tú no sabes lo que es amar Mejor será olvidarte ¿Dónde, dónde, dónde está el amor? Que yo lo busco y no lo encuentro Tú no sabes lo que es amar Mejor será olvidarte Decías que me amabas Decías nunca dejarme ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y si te tienes otro cariño Palabras, palabras Solamente palabras ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! ¡Dinámicos del escenario! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Así, así! ¡Maribel! ¿Recuerdas cuando aquel día tú me juraste quererme? Decías siempre amarme, que nunca me dejarías Ahora me dices que ya no Que tienes otro cariño ¿Cómo le hago con este amor? Después dejes mi corazón ¿Dónde, dónde está el amor? Que yo lo busco y no lo encuentro Tú no sabes lo que es amar Mejor será olvidarte ¿Dónde, dónde está el amor? Que yo lo busco y no lo encuentro Tú no sabes lo que es amar Mejor será olvidarte ¡Wepa, wepa, wepa! ¿Dónde, dónde está el amor? Que yo lo busco y no lo encuentro Tú no sabes lo que es amar Mejor será olvidarte ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está el amor? Y yo lo busco y no lo encuentro Tú no sabes lo que es amar Mejor será olvidarte Mejor será olvidarte ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? Yo lo busco y no lo encuentro Yo lo busco y no lo encuentro ¡Vamos Maribel, vamos! ¡Y eso va para ti, Gabriela! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Toma, toma, toma! William Montesinos Segundo Chiquia Silvio Díaz Se baila así, se muestra así Como de Maribel Montesinos ¡Claro, pues! ¡Cresro y Acacín! ¡Vuelta la espirilla! ¡Epa! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Que siga la caranda, que siga el vacilón! ¡Que siga la cuelga! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.